Chimpón Churururururururuchimphoon Tendida ¡Ah! ¡Ah! ¡Jurururururuchimphoon! Churururururuchimphoon ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Hoy presentamos un trabajo con mucho acerrín. ¡Buenos días! Bienvenido, Rey Sol. ¡Hey, Tincho! ¡Buenos días, Freddy! Escucha mi nueva canción. ¡Wow! ¡Vamos, vamos, nena! ¡Deja ya tu almohada! ¡Y sal! ¡Cuidado! ¡Y salta de la cama! Creo que tengo las maderas del techo un poco... flojas. ¡Nos vemos, Freddy! ¡Cow, caracow! ¡Chao! ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Nos está llamando nuestro amigo Don Buzón! ¡Buzón de los objetos perdidos! ¡Allá vamos! ¡Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo! ¡Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo! ¡Hola, Don Buzón! ¡Hola, Tincho! ¿Encontraste algo hoy? ¡Ah! ¡En mi panza tengo algo escondido! ¡Hay que adivinar! ¡Lo que en Villa Serena se ha perdido! ¡Sí! ¡Llegan las adivinanzas! ¡Ah, tiene dientes filosos! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ya sé! ¡Un dinosaurio gigante! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡El objeto perdido de hoy es... ¡Es! ¡Un cerrucho! ¡Un cerrucho! ¡Un cerrucho! ¡Sí! ¡Pero, ¿para qué sirve un cerrucho? Bueno, el cerrucho es una herramienta. ¡Y las herramientas sirven para trabajar! ¿Y quién trabaja con un cerrucho? ¡Ah! ¡Eso es justo lo que hay que averiguar! ¡Allá vamos! ¡Despacio! ¡Guau! ¡Está hecho de metal! ¡Tiene dientes muy filosos! ¡Y un mango de madera! ¡Que sirve para agarrar! ¡Lo tengo! ¡Ya tenemos las primeras pistas para anotar! ¡Cerrucho! ¡Es una herramienta que sirve para trabajar! ¡Es de metal! ¡Tiene un mango para agarrarlo! ¡Ah! ¡Y tiene dientes filosos! ¡Ah! ¡El dentista arregla los dientes! ¡Sí! ¿Usará el dentista un cerrucho? Bueno, creo que es hora de buscar a su dueño. ¡Ritmo! 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 ¡Sí! ¡Ritmo! 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 ¡Peluquería! ¿Nadie? ¡Nadie! Tenemos que hacer algo. Mandé a hacer un cartel de madera que dice peluquería. ¡Claro! Con un gran cartel todos podrán ver que aquí funciona una peluquería. Pero todavía no me lo trajeron y nadie vino. ¡No, no, 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 no! No te preocupes, Malena. Ya vamos a encontrar la forma de solucionar tu problema. El problema de Malena tendrá que ver con el cerrucho. Dentista Doctor Niato, te arregla los dientes en un rato. El Doctor Niato es el dentista de Villa Serena. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Con tanto ruido no se puede... ¡No! ¡Trabajar! Me parece que el Doctor Niato acaba de tener un accidente. No quise distraerlo. No quise, no quise. ¡Ya tengo bastante con la manqueta rota! Siéntese y espere su turno. No, no vine a que me atienda. Yo solo quería saber si este cerrucho es suyo. Quizá lo use para arreglar dientes filosos. ¡Usamos! ¡Otro paciente que se me escapa hoy! A ver, cuénteme. ¿Cuál es su problema? Mis problemas empezaron cuando la señora rata le comió una pata a la banqueta. Tenía cuatro patas, pero con una pata menos quedó mi mía paca. Mi esposa me dijo y se la ata a la rata. Lo intenté, pero casi me mata. ¿Se entiende mi perorata? Sí. ¿Cómo era? Resumiendo, una rata le comió a mi banqueta una pata. Ah, era eso. Pero usted, usa cerrucho. No, ¿cómo voy a usar yo un cerrucho? El cerrucho sirve para cortar madera. Tenemos que averiguar entonces quién trabaja con madera. Nos vemos, doctor ñato. Sí, sí, sí. ¡Que pase el que sigue! ¡Ay! 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 ¡Otra vez! ¿Quién será el dueño del cerrucho? ¿Dónde estará? ¡Ajú! ¿Dónde estará? ¡Ajú! ¡Carpintería! ¿Ah? ¡Ah! Lo busco donde debería estar y no está. Lo busco donde no debería estar y tampoco está. Lucho es el carpintero de Villa Serena y trabaja con maderas. ¡Y tiene muchas herramientas! Muchas herramientas, sí, pero no encuentro la que necesito. Creo que estamos por encontrar al dueño del cerrucho. ¿Ah? Cerrucho. De-de-dijiste cerrucho. ¡Ah! ¡Mi cerrucho! Es tuyo, Lucho. Sí. Gracias. Te lo agradezco mucho, mucho. ¡Encontramos al dueño del cerrucho! Ahora voy a poder terminar todos mis trabajos. A ver, ¿nos mostrás? ¡Guau! ¡El cerrucho cerrucha! ¡Cuánto acerrín que muela! ¡Y qué buen ritmo! Puso un martillo. Muy bien. Clavos y cepillos. ¡Ay, acá están! A cerrín volará. Por aquí y por allá. ¡Ahí, mamita! A martillar y a clavar. Carpintero a trabajar. A cortar y a cortar. Cerrucho a cerruchar. Muy bien, Tincho. Muy bien. Ahora, agarrar el martillo. ¡Acá está! Sí, muy bien. El cerrucho. ¡Lo tengo! Y ahora, los clavos. ¡Ah, estos! ¡No, cuidado! ¡Ah! A las mesas y sillas. ¡Qué maravilla! También carteles que brillan. ¡Uy, bueno, Lucho! A cerrín volará. ¡Ay, mamita! Por aquí y por allá. ¡Ay, rico, rico, rico! A martillar y a clavar. Carpintero a trabajar. A cortar y a cortar. Cerrucho a cerruchar. El trabajo del carpintero es muy importante. Además de banquetas y carteles, hacemos los bancos de los jardines de infantes, los escritorios, las mesas, ventanas, puertas y muchas cosas más. Y para trabajar usa martillos, clavos, metros, agujereadoras, destornilladores y cerrucho. ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Chao, Lucho! ¡Chao, Tincho! Gracias por devolverme el cerrucho. Ahora sí, Villa Serena vuelve a estar tranquila. El cerrucho era del carpintero Lucho, el doctor ñato. ¡Tincho! ¡Qué malamén! ¡Shh! Habla más bajito, Tincho, que hoy todos trabajaron mucho y ya es hora de descansar. ¡Ah, sí, sí! Te sigo contando. El doctor ñato se caía cada rato. Pobre con esa banqueta rota. Y Malena, ¡cómo lloraba! Menos de que mucho, mucho, mucho... La, 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 la... Minimalito ya llegó a todos los días al jardín. Con mis amigos voy a cantar y mi malito ya está aquí. ¡Malena, la, 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 Hola, chicos. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ay, está limpiando, Juana! Sí, sí. ¡Ay, me suciamos todo! ¡Tarán! Hola, mamá. ¿Hola? Hola. ¿Vieron eso? ¡No trajo a Casimiro! ¡No, es verdad! ¡Abra, calabra! ¿Y esa galera? ¿Y la capa? Serena, ¿a dónde fuiste el fin de semana? Es que fui a ver un espectáculo de magia. ¡Bien! ¡Bien! ¡Y quiero mostrarles un truco de magia que aprendí! ¡Qué buena idea! ¿Vamos entrando? Sí, sí. Vamos. ¿Juana, Juana, me ayudas? No, sí, claro. Chicos, ¿quieren jugar a hacer magia ustedes también? ¡Bien! 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 Y se mezcla, se mezcla, se mezcla y ¿dónde estará? ¿Dónde está la galletita? ¡Acá está! ¡Muy bien! ¡Un premio! Y a ver, a ver... ¡Uy! ¡Acá hay otra! ¡Y otra! ¡Tres! ¡Muy bien, premio! ¡Muy bien, premio! ¡Este es el mundo! ¡Este va a... ¡Este va a... ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡No veo! ¡Jaja! ¡Así! ¡Gracias! ¡Ah, ya está! ¡Ahora esté acá! ¡Le voy a construir! ¡Blue! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me hizo... ¡Me hizo... Guata! ¡Me hizo...tenía! ¡Cógelo! ¡Uy! 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 ¡No me puedo mover! ¡Uy! 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 ¡Me cuesta! Tomá, Cintia, para mí, ¡gracias! ¡Cuánta magia hay hoy en el jardín! ¿No les parece? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué linda! ¡Vamos! 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 ¡Sin Salabín! ¡Hola Kazán! ¡Chin! 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 ¡La magia del jardín! Desde chiquito que nací con ciertos dones y ya en la cuna sorprendía a los doctores Tenía en mis manos el talento de la magia, mi pobre madre enloquecía por la casa Era un niñito con pañales y chupete, mis artificios los hacía con juguetes Y con mi magia ya causaba sensaciones, pues convertía a mis peluches en dragones Y fue creciendo cada paso mi talento, en el jardín disfruto con nuevos inventos Vuelan palomas, pajaritos, mariposas, saltan perdices, bichos, santos y babosas ¡Abracadabra! ¡Pata de cabra! ¡Abracadabra! ¡A la Kazán! ¡Viva la magia en el jardín! ¡Chin! ¡Chin! ¡A la Kazán! ¡Sin Salabín! ¡Nada por acá! ¡Nada por allí! ¡Oh, oh, oh! ¡Ábrete, sésamo! ¡Huy! ¡Rospo, huy! ¡A la voz de Aura! ¡Aura, cabra! Con mis amigos los grandotes y chiquitos, nos divertimos con mis trucos favoritos Ellos aplauden, vuela el cielo la galera, ser un gran mago no es cosa de un día cualquiera Mi desafío es la magia que hace risas, tener más trucos de alegría y de cosquillas Y aunque ya tengo mi galera y mi varita, guardo el chupete que un gran mago necesita Y aunque yo sepa maravillas a montones, hay una musa inspiradora de canciones Allá en el fondo de mi magia hay un secreto, la mejor magia es mi mamá si me da un beso Abracadabra, pata de cabra, abracadabra A la cazan, viva la magia en el jardín Chin, chin ¿Qué? ¡Perdadabra, pata de cabra! ¡Aquí! Uy, están todos, ay qué nerviosos ¡Hola! Bienvenidos a todos, con ustedes la Maga Serena. ¡Chau! ¡Guau! 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 Ahora cadabra. Ahora el pincel. Lo mojamos. Ahora el truco del dibujo invisible. ¡Guau! 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 ¿Pero qué hace? ¿Y el dibujo dónde está? ¿Por qué no se ve? ¡Esperen! ¡Ya vamos a ver! ¡Ya va! ¡Tatán! ¿Qué será? ¡No está! ¡Miro, miro y miro! ¡Y ahora aparece Casimiro! ¡Casimiro! ¡Guau! ¡Guau! ¡¿Cómo lo hizo?! ¡Es una mala! ¡Mira mis dibujos! ¡Qué lindo, Serena! Un aplauso. ¡Mira! ¡Bravo! 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 ¡Otra! ¡Bravo! Ahora, ahora que haga uno que aparezco yo! ¡Es una mala que me brada! ¡Shhh! No puedo! Y ahora, para el próximo truco, voy a hacer desaparecer a Casimiro. Y ahora, lo ponemos acá a Casimiro. Lo tapamos con la galera. Y miro, miro y miro. Ay, estoy nervioso. Y miro, y miro, y miro. Y miro. Despacito. ¿Y qué pasa? Y miro, y miro, y miro. Y desaparece Casimiro. ¡No, no, no! ¡Ahí está! Se desapareció solo la mitad de Casimiro. Se ve, se ve un poquito. ¡Jona! Se ve la cabeza. ¡Jona! Se ve la cabeza. ¿Qué es eso? ¡Jona! ¡Jona! ¿Por qué? ¡Jona desapareció! Serena, ¿quieren hacerlo de nuevo? Sí. Sí, por favor. Sí, sí, de nuevo. Lo tapamos. Y ahora sí, estimado público. La desaparición de Casimiro. ¡Miro, miro y miro! ¡Que desaparezca Casimiro! ¡Miro, miro y miro y miro y aparece Casimiro. ¡Jona! ¡Jona! ¡Mira! Y aparece Casimiro, dije. ¡Ach, mire! ¡Oh, no está Casimiro! ¡No está Casimiro! ¿Qué pasó? ¡Se fue! ¡¿Dónde está? ¡Se fue! ¿Qué pasó? ¡Desapareció! No llores, Serena. Vamos a ayudarte a buscarlo. Sí, vamos. ¡Casimiro! ¡Casimiro! ¿Dónde estás? ¡Casimiro! ¡Abre! ¡Acá no está! ¡Casimiro! ¡Casimiro! ¿Dónde estás? ¡Casimiro! ¡Casimiro! ¡Vení por acá! ¡Casimiro! ¡A ver! ¿Aca? No, acá. ¡Casimiro! ¡Oye, ahora sí! ¡Casimiro! ¡Sé o el mago Jacinto! ¡Oye! ¡Hola! ¡Casimiro! ¡Miro, miro y miro! ¡Y aparece Casimiro! ¡Casimiro! 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 ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, te extrañé! ¡Bravo! ¡La avancía! ¡Pero cómo lo hizo! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Jacinto! ¡Soy mago, viste! ¡Despacito, despacito! ¡Bla, ble, bli, blum, blum! ¡Ay, Jacinto! ¡No! ¡Ay! ¡Soy mago, viste!